El atítulo personal tiene derecho a la pataleta. Me parece que los abogados le explicaron muy bien a Jorge Rosiñol que no había fundamentación jurídica como para tirar una elección por el resultado electoral. Él tiene, como yo les decía, el derecho de hacer de manera personal lo que a sus intereses convenga. Nosotros, si hubiéramos visto una oportunidad de revertir el resultado en una impugnación, sin duda, hubiéramos respaldado lo que está haciendo. Él sabe perfectamente bien y al tiempo lo vamos a ver, que jurídicamente su impugnación no tiene... No, pues al tiempo, ¿no? Al tiempo usted no lo responda. No tiene bases jurídicas la impugnación. Yo les quiero decir algo. Que el PRI hace trampas, todos lo sabemos. Dos. Que compra votos, no es nuevo. Que la elección fue inequitativa, no es nuevo. Pero aún así, ganamos cinco municipios, siete diputaciones locales, una diputación federal, lo cual quiere decir que a pesar de todos estos inconvenientes y obstáculos que tiene el Partido Acción Nacional, se pueden ganar elecciones. Pues eso es completamente incongruente, porque gracias a Morena, Rosiñol está en la situación que se puede darse un malo. ¿Rosiñol con el PAN o los netos? He hablado en algunas ocasiones con él, después del proceso electoral. Obviamente el PAN no... El PAN, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal, porque yo quiero decirles que esta situación la planteó, inclusive los propios abogados del Comité Ejecutivo Nacional le dijeron que no existía viabilidad jurídica para anular el resultado de la elección.